Aaaaah Se lo descubrieron y lo siguen La derecha me está siguiendo y ya está listo A la derecha, a la izquierda digo Aaaaah no le quedan más balas Uy a que gasto la otra, a que le gasto la otra bala No sé A la derecha me escribí Y la hacemos Están plantando Queda un enemigo Uy que cámara es esa Ah no nada 15 segundos y fuera Ay porque me va en la cámara Fueee No A mi la tiene la cámara quieta Faltan 5 segundos Colocan un Sedax junto a una bomba Destruyanlo Sedax localizando Aaaaah Fueee Cueca Están coliando cargador Habla Fueee Un ¡Ahhh! ¡Está la cruz! A ver no hay, ¿lo mataron? ¡Epa! ¿Qué haces ahí ya? ¿Localización? Cambio de cargador Solo está vivo uno de los atacantes Hay Claymore, ¿no? Si se queda en esta zona La posición está comprometida CEDAX localizado Desarmaron el desactivado ¡Aparte! Bueno, hey, usale Voy a cambiar el cargador El héroe es Alquería De ahí, tres Uf, bueno Pongo cargador No, no es el brown, pero no hay nada Ah, plantado Arriba 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 Bien, bien, sí